Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y Magdalena Medio. Iniciamos con titulares. Como aterrador e indignante fue calificado el asesinato de Joana Paola Chávez Guzmán, quien fue hallada desmembrada en el baúl de su carro. Policía se pronuncia ante el asesinato de la mujer hallada muerta en su casa en el barrio Simón Bolívar. Enlace Noticias realizó análisis de casos de feminicidios en Barranca Bermeja. La violencia intrafamiliar sigue cobrando vida de mujeres. Y nuestros cuerpos no se matan. Hasta la Fiscalía Central de Barranca Bermeja llegaron diferentes mujeres de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos para exigir justicia en el caso de Joana Paola, asesinada y encontrada el día de ayer en el barrio Simón Bolívar. Enlace Noticias traemos detalle de un informe especial de diagnósticos y servicios y cómo va la atención de los usuarios para el tema de salud. Más de 200 millones de pesos fue la cifra a pagar que recibió un ciudadano barranqueño por la factura de energía eléctrica. Lo curioso es que él cuenta con paneles solares en su casa. En los deportes, torneo de 40 años se juega en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo. Talento y competencia con buen nivel se observa en estos encuentros. Y se llevó en la ciudad el Torneo Nacional de Atletismo y más adelante les estaremos contando más detalles deportivos. Y al cierre, Enlace Televisión escuchó su nombre en los eventos India Catalina. No se obtuvo la estatuilla, pero ha sido un logro sin precedentes el llegar a esta nominación de un evento tan importante para la televisión del país. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Enlace Noticias como aterrador e indignante. Fue calificado el asesinato de Joana Paola Chávez Guzmán, quien fue hallada desmembrada en el baúl de su carro. Siendo las 4 y 30 de la tarde en el barrio Simón Bolívar, un olor extraño incomodó a los habitantes del sector. Al percatarse del fétido aroma, dieron aviso a las autoridades donde fue hallado un cuerpo sin vida de una mujer al interior de un baúl de un vehículo particular en una vivienda. El equipo periodístico de Enlace Noticias estuvo allí cubriendo esta lamentable noticia, entrevistando a una de las vecinas del sector de Joana Paola Chávez Guzmán, la mujer que fue hallada en alto estado de descomposición. Su vecina asegura que fue vista por última vez cuando Joana se acercó a la vivienda de uno de los residentes del barrio ofreciendo pollo y cerdo, quien el día viernes ofrecía a los vecinos de la cuadra. Esta mañana lo que sentimos fue un olor de tempranito, tempranito lavamos aquí el este, con mi hermano también le echamos agua al sifón, barzol y todas las cosas al sifón, y toda la mañana fue un olor fétido, 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 y yo decía pues será un olor de ratón o alguna cosa, y nosotros busque por todos lados, pero nunca nos pensemos que esa mujer estaba ahí, estaba enterrada en esa... Días después, habitantes del barrio Simón Bolívar se percataron un olor extraño, ellos pensaron que eran los restos del cerdo o pollo que habían quedado en la vivienda de Joana Paola aquel 18 de marzo. Pasaron los días y el olor era más intenso, a tal punto que tuvieron que abrir la puerta de su vivienda el lunes festivo, para estar tranquilos y poder descartar de donde provenía el aroma fétido. Cuando ingresaron a la casa donde dormía Joana Paola Chávez, notaron la tranquilidad que se percibía dentro de la casa, al no encontrar algo que pudiera dar con alguna pista, solo la hediondez que salía por la parte trasera del vehículo. El sábado que ella se nos acercó a nosotros, yo estaba acá, ella estaba ahí y nos ofreció pollo y nos ofreció cerdo, el señor estaba ahí con ella, pero resulta que nosotros como teníamos que comprar, teníamos un agasajo el día domingo, entonces yo le dije a mi hermana, pues comprémosle el pollo a la vecina, porque nunca habíamos tratado con ella, es que nunca habíamos tratado con ella, entonces ella viene a nosotros a ofrecernos el pollo, y compramos el pollo allá, ella nos vendió el pollo y nos vinimos para acá. Según lo relatado de una de las personas que estuvieron allí, el carro tenía un punto de soldadura que no les permitía abrir fácilmente el baúl del vehículo. De inmediato llamaron a las autoridades, pero éstas no acataron al llamado. Los vecinos, ante la preocupación de lo que podría haber adentro, llamaron a un cerrajero para abrir el capón. Al abrir, se encontraba un forro de un colchón, donde estaba el cuerpo sin vida de una femenina, quien inmediatamente familiares y vecinos reconocieron que era el cuerpo de Joana. Donde se encuentra el cuerpo de una mujer dentro de un baúl, el baúl contenía una gota de soldadura para que no pudiese abrirse. Esta mujer, dicen ser la hija de la propietaria de la vivienda, y pues no se sabe con exactitud cómo fueron los hechos. Joana Chávez era una reconocida comerciante del barrio La Floresta. Sólo los rumores de los familiares y vecinos es que la última vez fue vista con su pareja sentimental, quien compartía desde hace algún tiempo. Las autoridades no descartan que se podía tratar de un caso pasional. Policía se pronuncia ante el asesinato de la mujer hallada muerta en su casa, en el barrio Simón Bolivar. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer dentro del baúl de su vehículo en el barrio Simón Bolivar, la tarde de este lunes, el coronel Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó reporte de lo sucedido. Tiendo aproximadamente las 4 y 40 de la tarde, una llamada a la línea 123, alerta sobre un posible cuerpo en estado de descomposición al interior de una vivienda en el barrio Simón Bolivar de Barranca Bermeja. De inmediato un cuadrante se traslada y al llegar al lugar se entrevista con los habitantes de la vivienda y al abrir el baúl de un vehículo particular que se encontraba en el parqueadero, hallan en su interior un cuerpo sin vida. La víctima fue identificada como Joana Paola Chávez Guzmán, quien según manifiesta su madre no sabía nada de ella desde el día viernes y que posiblemente estaría en una finca con su pareja sentimental de fin de semana. La autoridad policial no descarta que este hecho esté relacionado a problemas pasionales y asegura que se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de quien cometió este crimen. Según información preliminar, los hechos estarían relacionados con problemas pasionales. La Policía Nacional se solidariza con la familia de Joana Paola y lamenta profundamente este hecho en contra de las mujeres. Dispondremos de todas nuestras capacidades técnicas y humanas para dar con él o los responsables de este hecho. La Policía Nacional igualmente ha dispuesto de un equipo de tareas especiales conformado por investigación criminal, por inteligencia y con Fiscalía General de la Nación para esclarecer en el menor tiempo posible este aberrante hecho. Invitamos a la comunidad que tenga información veraz y oportuna para que permita orientar la investigación y que se comuniquen de inmediato con la línea 123. Las autoridades esperan que quien tenga detalles sobre el paradero del responsable entregue información oportuna para esclarecer este hecho. Enlace Noticias realizó análisis de casos de feminicidios en Barranca Bermeja. La violencia intrafamiliar sigue cobrando vida de mujeres. El panorama es cada vez escalofriante. En Barranca Bermeja han sucedido tres hechos que quedaron en el recuerdo de las mentes de los barranqueños. Uno de ellos es la muerte de la médica Yolsabeth Durán Guzmán, quien desapareció el 22 de noviembre de 2016 y fue hallada días después en una fosa que cavó dentro de un patio de su casa el agresor Diego Amaya Pérez, quien confesó el crimen. A pesar del caso, la juez, quien llevaba el proceso, notificó el hecho como un feminicidio. Que la pude disfrutar esos 24 años, la más preciosa y angelical. Mi admiración y una hija tan deseada como ella, aplicada, llena de muchos proyectos, sueños y metas. Y hoy mi hija cumple 25 años. El segundo caso es el de Cedime Moreno, una mujer que fue encontrada en un caño de la Comuna 1 de Barranco Bermeja el 6 de junio de 2020. Sus familiares señalan a la pareja que ella tenía en ese entonces y hoy reclaman justicia por el trágico hecho. Todos los días y todas las noches la llevo siempre en mi mente y en mi corazón. Y todos los viernes, como un día de hoy, es como que si la estuviera presente. Después de un año no hemos tenido absolutamente noticia de nada, ni de la justicia, ni nada. Y yo siempre, siempre le pido toda la noche a Dios que si ya la justicia terrenal no hizo nada, tan siquiera que Dios se encargue de todo esto. Para mí yo pienso que fue el mismo de que me agarró la niña mía, la menor, que tiene 17 años, me la agarró después de dos meses de ella ser asesinada. A los dos meses me agarró la niña, la hija menor que tiene 17 años, me la enterró en la casa de la abuela y me la amenazó, la manoseó y todo. Que si no estaba con él la mataba. Entonces para mí tiene que ser el mismo. Otro de los casos es el más recordado, el de María Angélica Polanco, docente de Santa Teresita. Fue hallada dentro de un caño en la vía que conduce al corregimiento El Llanito en alto estado de descomposición. Actualmente su despareja es señalado por las autoridades como el asesino de la profesora María Angélica Polanco, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Se encuentra un cuerpo en avanzado estado de descomposición de una femenina. Estamos a la espera de que el CTI realice la inspección técnica cadáver y de esta manera poder tener la plena identificación de esta persona. Estamos a la espera de hacer la inspección técnica cadáver. Posteriormente el cuerpo será llevado a medicina legal para determinar la plena identificación del cuerpo hallado. Por último, hoy en luta a otra familia, un hecho que estaría relacionado con un feminicidio. Esta vez es a una comerciante del barrio La Floresta hallada en un baúl de su automóvil. La mujer de 41 años de edad identificaba como Joana Chávez. Desde Enlaces Noticias rendimos un homenaje a estas mujeres que un día les arrebataron la vida. No quedaron sus voces, pero los recuerdos de sus familiares estarán intactos en los corazones de los barranqueños. Y precisamente las cifras cada vez van en aumento. En Colombia en el año 2019 se registraron 571 casos de feminicidios. En el año 2020 fueron 630 casos reportados. Actualmente van 28 feminicidios registrados en el país en lo que va corrido del 2022. Se espera que estos casos no queden en la impunidad y las autoridades brinden el acompañamiento correspondiente a las familias de estas víctimas. En otras noticias, el alcalde de Barranca Bermeja y la secretaria de la Mujer rechazaron el asesinato de Joana Paola Chávez y piden celeridad en esta investigación. Tras el asesinato de Joana Paola Chávez, el alcalde distrital Alfonso El Hach se pronunció exigiendo justicia, celeridad en las investigaciones y respeto a quienes a través de comentarios por redes sociales han vulnerado aún más a su familia. Desde el Consejo de Gobierno rechazamos rotundamente la muerte violenta contra una mujer en Barranca Bermeja y exijo a las autoridades de investigación, a la Fiscalía General de la Nación todas las acciones necesarias para que se dé con los responsables de este hecho. Realmente expresar mi sentimiento de condolencias con la familia, los amigos y con todas las mujeres de Barranca Bermeja que hoy se unen en dolor pero también en esperanza de encontrar una mejor ciudad que garantice sus derechos y proteja siempre su vida. De igual forma, Diana Yuranis Estupiñán, secretaria de Mujeres y Familia de la Alcaldía Distrital aseguró que se ha garantizado el acceso a las mujeres con el fin de atender sus casos y trabajar en la prevención de este tipo de hechos. Desde nuestra creación hemos garantizado el acceso y la garantía de los derechos desde nuestras competencias que son acompañamiento, orientación. Justo en ese momento me dirijo a una mesa de trabajo con la Fiscalía para precisamente hacer este trabajo que nosotras hacemos que es de prevención y de garantía del acceso de las mujeres. También hacemos un ejercicio muy fuerte con las mujeres de ojo, denuncien, ojo, aquí estamos para nosotros poder ser el medio para que las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía de la Nación, pues haga los actos competentes. El llamado de las autoridades distritales es para que las mujeres denuncien a través de la línea 155 a nivel nacional cualquier caso en el que se sientan vulnerables. De igual forma, en la calle 49, número 0362, piso 2, se encuentra la Secretaría de la Mujer en donde podrán ser atendidas. Hasta la Fiscalía Central de Barranca Bermeja llegaron mujeres de organizaciones sociales para rechazar el asesinato de Joana Paola Chávez. Nuestra periodista se encuentra en el lugar de la noticia. Buenas tardes, ya Jaira, adelante. Así es, compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento estamos al frente de las instalaciones de la Fiscalía Central de Barranca Bermeja, hasta donde llegó un grupo de mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos para rechazar el crimen de Joana Paola, la mujer que fue encontrada sin vida el día de ayer dentro de un baúl de un carro en el barrio Simón Bolívar. Hablamos con Tania Mogollón, ella es una de las lideresas, quien habló para Enlace Noticias, exigió justicia y también pidió que tanto este, como las demás investigaciones, se aceleren y den con el paradero de los responsables. Estamos aquí por el feminicidio, digámoslo así, es como nuestra primera hipótesis, por cómo se encuentra el cuerpo de nuestra compañera. Fue encontrada ayer en Miraflores, desmembrada dentro de su automóvil, un hecho lamentable, un hecho que no puede volver a ocurrir con ninguna mujer de nuestro municipio ni alrededores. Una de las participantes también a este plantón es la concejal Diana Jiménez, quien habló para Enlace Noticias de cómo desde la política se ha venido trabajando para proteger a la mujer, pero que no se han llevado a cabo las leyes que cumplan con tal objetivo. Pidió justicia, pidió que este caso lleve al responsable de este hecho y que no se sigan presentando más hechos como estos en Barranca Bermeja. Hoy nos encontramos dentro de las puertas de la Fiscalía de Barranca Bermeja, realmente un hecho macabro, un hecho atroz que sucedió en nuestro distrito de Barranca Bermeja. Como mujer, como madre que soy, realmente la sororidad entre las mujeres debe prevalecer ante todo. Hoy hago una reflexión y es que realmente necesitamos resultados en Barranca Bermeja, necesitamos resultados por parte de las entidades, necesitamos conocer qué es lo que está sucediendo con las mujeres de Barranca Bermeja, qué es lo que está sucediendo con las mujeres de la región del Magdalena Medio, de Santander y de todo el país. Sencillamente nos están asesinando, sencillamente nos están vulnerando los derechos y nosotros hacemos parte de las fuerzas vivas, de las fuerzas políticas. Hemos hecho mucho, hemos hecho políticas, hemos hecho comisión de la mujer, pero sencillamente los resultados son más golpes, más muertes, más feminicidios y es lo que no podemos empezar a tener en Barranca Bermeja. Las mujeres aquí en la Fiscalía Central están mostrando su inconformismo, piden a las autoridades competentes para que den celeridad frente a este y otros casos que no han sido esclarecidos y también piden la presencia de los entes de control para que se garantice la seguridad de las mujeres en Barranca Bermeja. Esto es todo por el momento, compañeros, desde la Fiscalía Central de Barranca Bermeja con la Cámara de Eider Campo, informó para Enlace Noticias, ya Jaira Porras. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Recuerden que en www.enlacetelevisión.com ustedes podrán encontrar más información. Hacemos una pausa. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.com Trece días de locura en los autoservicios La Quinta Soflan Sovitel por tres litros, catorce mil novecientos cincuenta pesos Galletas Saltín cinco tacos, tres mil novecientos Caldo de gallina Maggi por ocho cubos, dos mil doscientos pesos Crema dental Colgate Clean Min, cinco mil trescientos pesos Ladrina, carne a la parrilla con vegetales, cuatro mil cuatrocientos pesos Crema de leche alquería, cuatro mil cuatrocientos pesos Solo en Suzuki Barranca Bermeja encuentra fondos de descuento hasta de doscientos mil pesos Sí, hasta de doscientos mil pesos Aprobación de crédito en quince minutos Sin papeleo, sin cuota inicial y cinco deudores Además visita nuestro taller autorizado y venta de repuestos originales Recuerda, estamos en la calle cuarenta y nueve Número doce veinticinco frente al Parque Uribe Ortopédica Pro H Servicios, alquiler de dispositivos de apoyo Y mantenimiento correctivo y preventivo en sillas de ruedas Fabricamos y comercializamos productos con todo lo relacionado a la ortopedia Prótesis, órtesis y artículos hospitalarios Caridad para su bienestar Lisandro Murillo G Estamos ubicados en la carrera veintisiete número cincuenta veintisiete De barrio Colombia, al lado del Parque de la Vida La Fundación Jardines del Silencio informa que a partir del martes primero de marzo La oficina de atención a usuarios ubicada en el Parque Infantil Funcionará en las instalaciones del Parque Cementerio Jardines del Silencio En los siguientes horarios Lunes a sábado de siete de la mañana a doce y de dos a cinco de la tarde Domingos y festivos de nueve de la mañana a cinco de la tarde Y los horarios de visita en el Parque Cementerio tendrán los siguientes horarios Lunes a sábado de siete y treinta de la mañana a cuatro y treinta de la tarde Domingos y festivos de ocho de la mañana a cinco de la tarde El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la quincuagésima novena Asamblea General Ordinaria de Asociados No Presencial La asamblea se realizará a través del medio tecnológico de la plataforma Zoom El sábado veintiséis de marzo a las ocho de la mañana Más información en www.copacredito.com Mosto, fruto azul hecho arte Fortalece tu sistema inmune con este milenario elixir de vida Disfruta Mosto en todas tus variedades Mosto, sube las defensas, ayuda a prevenir el cáncer Combate el colesterol, disminuye la ansiedad y el estrés Entre otras enfermedades Pídalo ya al 319-644-4488 Tú visualizas el futuro y lo haces realidad Tú te enfocas en tus metas y las logras Tú ves el hoy como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bióptica Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo Cuéntanos en Paranca Bermeja Trece días de locura En los autoservicios La Quinta Harina, haz de oro, mil cien pesos Trapero, tax, arco, aseo, microfibra, cabo metálico Nueve mil novecientos pesos Champú, masa, acondicionador Dove, diecinueve mil novecientos pesos Salsa de tomate fruco, ocho mil novecientos pesos Jabón puro azul por tres unidades, tres mil novecientos Leche entera, leche san por seis unidades, diecinueve mil trescientos cincuenta Toda la línea Jabón Protex, seis mil quinientos pesos Continuamos en enlace de noticias Un hurto se registró en la calle cuarenta y nueve del barrio Colombia Por la modalidad del rompe vidrio Hacia un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar En el barrio Colombia fue hurtado un bolso dentro de un vehículo particular Ubicado en la calle cuarenta y nueve El hecho se registró a las once de la noche Cuando una persona de pantaloneta blanca y camisa verde Camina despacio percatándose que nadie lo esté viendo Al lado de un vehículo blanco que se encontraba estacionado en el sector Al llegar cerca del vehículo Trata de retirar varias piedras hacia uno de los vidrios laterales del carro Tratando de romper el cristal Cuando logra quebrar el vidrio Saca con sus manos los elementos que se encontraban en el asiento del vehículo Mientras tanto, su cómplice lo esperaba en una motocicleta tipo boxer Para hacer su marcha cuando logra su cometido La ciudadanía reitera que no es la primera vez que se presenta ese tipo de hechos en el sector Piden la presencia de las autoridades Continuamos en enlace radio Continuamos en enlace noticias Y en este momento hacemos enlace con la comunidad Denuncian que han incrementado por la atención una IPS de la ciudad Nuestra periodista Daylin Vázquez no tiene más información Adelante Daylin Y en enlace con la comunidad En esta oportunidad traemos un informe especial de lo que está pasando en diagnósticos y servicios A raíz de que los usuarios hicieron una denuncia en enlace noticias Que no eran atendidos oportunamente Desde las 5 de la mañana Esos usuarios se encontraban aquí a las afueras Para ser atendidos y obtener una cita oportuna Esto fue lo que nos dijo un usuario del distrito La logística para atender el personal acá es muy negligente Como se pueden dar cuenta está lloviendo, está haciendo sol Bueno y hay muchas personas, madres en gestación, están embarazadas y demás Entonces la atención es muy negligente Aquí uno no tiene de pronto como una forma, una señora de sentarse Una señora de tener su espacio para su atención prioritaria y demás Nosotros llegamos aquí más o menos promedio a las 5 de la mañana Y mire ya la hora que es, casi más de las 8 Y entonces están ahí, estamos ahí mismo todavía esperando el ficho Esperando el ficho para poder acceder a la atención o poder sacar la cita Otro de los usuarios también denuncia que se encontraba desde muy temprano En estas instalaciones de diagnósticos y servicios A raíz de que su hijo necesita de inmediato una cita odontológica Ellos se encuentran en las instalaciones esperando a ser atendidos Adultos, ancianos, embarazadas, hacen semejantes filas para un servicio Como usted se da cuenta, estamos acá sentados en el piso porque no da basta Ninguna urgencia con el niño odontológica y estamos acá en la espera Tenía una cita pendiente, no hay sistema, toca que van a llamar Pero eso nunca llama, esa es otra No sirven los canales virtuales, ni whatsapp, ningún teléfono O sea, para usted sacar una cita tiene que venir aquí a dormir Prácticamente a dormir aquí porque ningún teléfono, ninguna línea contesta Consultamos a la parte administrativa de esta entidad de salud Y eso nos dijeron respecto a las citas y a todo el tema de atención a los usuarios del distrito de Barranca Bermeja Que esperen que será oportuno la atención y actualmente se encuentran atendiendo manualmente Porque no cuentan con servicio de internet No tenemos en el momento servidor, nosotros tenemos como te comentaba dos servidores El de la línea interna de internet y el servidor directo En el momento no sabemos cual fue lo que ocurrió y por ende no tenemos servidor Desde las 5 de la mañana nuestro personal, tanto administrativo como nuestro ingeniero Martín Están trabajando como para buscar solución Tú me preguntabas que estamos llevando como plan de contingencia Bueno, plan de contingencia estamos utilizando lo que son estos recetarios manuales Donde los médicos, tanto del programa PIP como los de medicina general, psicología y nutrición Están recetando por medio de este recetario manual que tenemos con nuestro logotipo Y está constituido por nuestra empresa Todo se está haciendo manualmente pero con el fin de poder buscar una solución Y que el usuario sea atendido Claro que estamos represados, claro que tenemos mucha gente afuera Pero es como estamos utilizando un plan de contingencia en el que todos se han atendido Estaremos atentos a toda la información competente A esto que está pasando con los usuarios y también con diagnósticos y servicios Este fue un informe realizado por parte de la periodista Aileen Vázquez Sigan con más en estudio A continuación, conozca información institucional de la electrificadora de Santander Con un porcentaje superior al 90% avanzan las obras de repotenciación y modernización de la subestación San Gil Obras contempladas dentro del plan de expansión del STR Sur Conozcamos un poco más sobre este proyecto de ESA Sí, hoy nos encontramos aquí en la subestación San Gil Que estamos avanzando Tenemos a la fecha un avance de obras en la subestación del 90% Básicamente pues ya estamos en un punto avanzado de reposición y modernización de los equipos de patio Tenemos ya equipos de control y protección en la nueva sala de control Y con eso pues el avance ya para lo que resta de este mes de febrero y marzo Pues estaríamos ya casi terminando los trabajos Pendiente pues para recibir la línea de 115 Que también se encuentra en un avance significativo Actualmente ya tenemos el tramo de Barbosa, Suaita, Oiva En un avance del 90% en proceso final de tendido Y con proyección de conectar ese primer tramo hacia mediados del mes de marzo Posterior a eso pues estaremos terminando aquí el tramo de línea correspondiente para de hoy va San Gil Y finalmente cerrar todo el proyecto para Con esta obra pues finalmente eliminar la realidad que actualmente tenemos en la región sur Incluyendo pues a la zona de Barbosa y la zona de San Gil Y con esto pues teniendo una alternativa y unos nuevos equipos Que van a permitir brindar un servicio de mayor calidad para toda la región Los trabajos contemplados en la subestación San Gil Alcanzan una inversión de 18 mil millones de pesos Y contribuye a mejorar el desarrollo y crecimiento económico de la región En ESA trabajamos por mejorar la calidad y confiabilidad del servicio Que le prestamos a nuestros clientes y usuarios ESA, energía que transforma Y hoy que se conmemora el Día Mundial del Agua La empresa Aguas de Barranca Bermeja Les recuerda a los más de 64 mil usuarios barranqueños La importancia de cuidar el preciado líquido Esto es un informe institucional de la empresa Aguas de Barranca Bermeja El agua es fundamental para la vida Por eso la importancia de preservar este recurso hídrico Según datos del Banco Mundial Se estima que para el año 2050 La mitad de los habitantes del planeta No tendrán acceso a agua potable Actualmente más de 44 países del mundo No tienen suficiente agua para abastecer a sus comunidades Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja De manera constante adelantamos acciones en las instituciones educativas En aras de sensibilizar a la comunidad Sobre el buen uso y ahorro del agua Que ahorren más agua y no la malgasten Cuidar el agua, cuidar el medio ambiente Cuidar las plantas, cuidar la tierra Ahorrar más agua y cuando nos bañamos Cuando nos vamos a jabonar, cerrar la llave Cada funcionario en sus diferentes áreas Aporta su granito de arena Para garantizar que el preciado líquido Llegue a los más de 64 mil hogares barranqueños En la planta de aguas de Barranca Bermeja Estamos las 24 horas garantizando un servicio de calidad A la población barranqueña Por eso es importante cuidar y preservar el agua Hoy, 22 de marzo Fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Agua Queremos recordarle a la comunidad Que si cuidamos el agua, cuidamos la vida Momento de hacer una pausa, ya volvemos Trece días de locura En los autoservicios La Quinta Harina, haz de oro, mil cien pesos Trapero, tax, arco, aseo, microfibra, cabo metálico Nueve mil novecientos pesos Champú, masa, acondicionador Dove Diecinueve mil novecientos pesos Salsa de tomate fruco, ocho mil novecientos pesos Jabón puro azul por tres unidades, tres mil novecientos Leche entera, leche san por seis unidades Diecinueve mil trescientos cincuenta Toda la línea Jabón Protex, seis mil quinientos pesos Restaurante Bohemian Gourmet Disfruta de un ambiente familiar Y una excelente atención Tenemos variedad de almuerzo, corrientes y a la carta Además, los fines de semana tenemos platos especiales Como la bandeja paisa y variedad en pescados fritos Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional Para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas De tres leches y tortas de almohabana Bohemian Gourmet Dale un gusto a tu paladar De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta Ofertas y promociones en útiles escolares Descuentos del cinco al quince por ciento Cacharrería La Pinta Precios espectaculares al por mayor y de tal Diagonal al Parque de las Palomas Cacharrería La Pinta De la mano con los estudiantes Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Tú visualizas el futuro y lo haces realidad Tú te enfocas en tus metas y las logras Tú ves el hoy como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bióptica Cuida tu visión y recibe un obsequio de diseño exclusivo Cuéntanos en Barranca Bermeja Renueva, crece y gana con la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Amigo empresario ¿Sabías que? Con la renovación de la matrícula mercantil de tu negocio Participas con el número de tu registro En el sorteo de fabulosos premios Renueva hasta el 31 de marzo la matrícula mercantil Y sé uno de los felices ganadores el 19 de abril Una motocicleta Dos televisores de 60 pulgadas Dos computadores de 14 pulgadas Diez cabinas de sonido Vamos empresario Vamos por más Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Aplican términos y condiciones Te esperamos en la tienda de hogar como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales e importados de las mejores marcas Para tu hogar y para tu negocio Tenemos lo mejor en refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza o por crédito personal Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Continuamos con deportes Y en este momento se desarrolla por estos días El torneo 40 años que se juega En la cancha de fútbol del barrio primero de mayo En la cancha del barrio primero de mayo Se juegan todos los fines de semana El torneo de fútbol 40 años Leonardo Muñoz Organizador del torneo Explica las dinámicas de este Bueno, satisfactorio Afortunadamente los equipos han llegado Los encuentros se han empezado a las horas que son Y la calidad como siempre Tenemos la fortuna de que en este torneo O en esta categoría mejor Es donde está la calidad Los muchachos que en ese tiempo Le dieron buen fútbol a Barranca Bermeja Los tenemos hoy en día en esta categoría Asimismo, Ronald Gutiérrez Jugador del combo de IRRA Cuenta cómo ha sido la experiencia de los partidos Y la expectativa que tienen El partido ahí pues bueno Como todos los partidos que se van a jugar acá en el primer de mayo Son partidos de finales Aunque son dos equipos Pero aquí el equipo que llega son equipos competitivos Veníamos de un empatitis Y dos partidos en serie perdidos Y bueno, hoy con esta victoria Pues ya nos colocamos al hilo prácticamente Y queriendo seguir mejorando partido tras partido Pues para la próxima fecha Como ya le dije antes Enfrentarnos una nueva final nuevamente Y pues tratar de sacar los tres puntos Como se hizo hoy Partido complicado Marcador 1 por 0 Donde se da cuenta usted Que el marcador no fue tan amplio Y hace ver que fue un partido bastante guerriado En los dos arcos Los organizadores invitan a la comunidad A disfrutar de este evento deportivo Teniendo en cuenta Que hasta el momento Se ha jugado Solo la cuarta fecha Enlace Televisión Escuchó su nombre En los eventos India Catalina No se obtuvo la estatuilla Pero ha sido un logro sin precedentes El llegar a esta nominación Los premios India Catalina Son los encargados Hace más de 38 años En Colombia De premiar Las mejores producciones audiovisuales Cada año en el país En esta oportunidad Fue para Enlace Televisión Con una de las nominaciones Como mejor producción De canal comunitario Con el documental La noche más oscura En el evento Hizo presencia Sol Baños Quien hace parte Como productora general Del documental Bueno esta noche Realmente nos sentimos ganadores A pesar de no Alzarnos con el India Catalina El solo hecho De rodearnos De los mejores De la industria Y hacer parte De este selecto grupo Que Barranca Bermeja Es ganadora Seguiremos trabajando En diferentes proyectos Para Con este fin De poder Seguir participando Seguir midiendo Esta clase de producciones Que estamos haciendo Desde Barranca Bermeja Para el equipo De Enlace Televisión Y de la producción audiovisual La noche más oscura Fue más que un privilegio Estar en este evento Haciendo presencia En la ciudad de Cartagena Aunque el premio En esta oportunidad No lo obtuvo Para todo el equipo De Enlace Televisión Fue un logro El poder participar Y de estar de la mano Con los mejores artistas De Colombia En este evento Tan importante Para el gremio audiovisual El reto La visión Y los objetivos De Enlace Televisión Se vuelven más grandes Ahora la visión Del canal aumenta Porque se seguirá Trabajando Con las mejores personas Equipos Y producciones audiovisuales Para así participar De estos espacios Como lo son Los premios India Catalina 2022 Dejando en alto El nombre De Barranca Bermeja A nivel nacional Hasta aquí la información Más importante Esto es Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde De Enlace Noticias Gracias por ver el video.